Esta noche explotó un polvorín en Santiago Tenango, perteneciente al municipio de Felipe Ángeles. De manera inicial se reportan 18 personas lesionadas. Ya acuden cuerpos de emergencia al lugar. Estamos aquí apoyando y todo eso, pero pues todos se están arreglando porque hay fugas de gas y todo eso. Agarro una micro blanca de los tepejelotas y hay muertos y están enterrados para que tomen precauciones.